Hola amigas y amigos droneros, tal y como os adelantamos en el anterior vídeo en el que os enseñábamos un adaptador para poder colocar una tablet en la emisora y así poder tener el FPV en pantallas mayores que las de un smartphone, en este vídeo os vamos a explicar cómo instalar la app en tablets en las que os sale el mensaje de incompatibilidad cuando la intentáis instalar desde el Play Store. Como siempre en la descripción del vídeo os dejamos el enlace de compra al Xiaomi Mi Drone y a todos sus complementos, así como al grupo de ofertas chollazos china de la aplicación Telegram, para que estéis al día en ofertas de drones, impresoras 3D o de cualquier otro aparato tecnológico. Sin más preámbulos, ¡comenzamos! Una vez que comprobéis en el Play Store que os sale el mensaje de que la aplicación no es compatible, como veis en pantalla, debéis abrir el navegador en la tablet y en el buscador escribiréis apkpure. O si lo preferís podéis poner directamente apkpure.com en la barra del navegador. Una vez dentro de la web pulsaremos en la parte superior derecha y escribiremos Xiaomi Mi Drone. Y una vez que nos salgan los resultados de la búsqueda pulsaremos en la aplicación. Cuando nos cargue la página de la app podremos pulsar en Descargar APK Y cuando termine de descargar pondremos a ejecutar el archivo, pero en la tablet tendremos que haber dado permiso para instalar aplicaciones de orígenes desconocidos. Si no, previamente debemos ir a ajustes y activaremos la opción orígenes desconocidos. Y una vez activado ya podremos ir al gestor de descargas y ejecutar el archivo apk que nos acabamos de descargar. Cuando termine de instalarse la podréis ejecutar para que comprobéis que la aplicación funciona en vuestra tablet. Y ya podréis disfrutar de vuestros vuelos con los FPVs en pantallas más grandes. Como siempre esperamos haber podido ayudaros a arreglar este problema así que os pedimos un me gusta y no olvidéis suscribiros al canal para que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos. Un saludo amigas y amigos droneros y a disfrutar de los vuelos de nuestros pajaritos.